Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. El día de hoy vamos a hacer un pequeño video, pues, del versus campeones. Estamos de nuevo acá, ¿no? En el evento de YOTO y espero que les guste. Vamos adelante. Estos son algunos que he utilizado mientras que estábamos aquí avanzando, digamos, en el juego. Son Mewtwo, Refrain y Blaster. Pero el problema es que mientras que les he ido grabando no... No se ha grabado el sonido, mejor dicho. Así que básicamente le tendré que poner algún fondo musical mientras que vamos avanzando. Bueno, sí. Vamos a seguir con dos. Aunque se den cuenta, son dos atacantes y un Blastoise, más o menos, para utilizar el defensa múltiple X y aumentarnos todo lo que son este... Aumentarnos más ese ataque especial mientras que nos van atacando. Y aparte que con defensa múltiple es aumentarnos la defensa, ¿ok? Pues ese es uno de los primeros ataques, digo, uno de los primeros movimientos que debes hacer. Luego, utilizar el Mega Blastoise y hacer todo lo demás. Y con Drifling, mire, es... es full. Full matar el del centro. Es el que más daño va a hacer. Vamos adelante. Y ahí, nada más ir al centro. Básicamente por eso. Porque es... Falto un movimiento compi nada más. Se baja el Mewtwo de un solo golpe. A Drifling lo deja más o menos en un 40% de vida. Pero en cada golpe, pues, que está dando son 3420 y el otro 2000. Entonces, lo que quiero es que se caiga rápido el Satu. 6187. Que, ah, con poca vida. Ahí está. 4595 Premium. Mewtwo. Ahora sí podemos ir con los que son Gengar y a la Kazam. Que luego con esos ya bastaría para que puedan estar así todo bien. Yo lo veo bien, así que pasa que... Creo que con eso estaría bien. Ahora sí. Onda tóxica. Y la Kazam pues, ¿no? Con su... 4452. Bueno, ahí va a caer el Mewtwo de por sí. Ya no puede aguantar más. Pero el Drifling tiene que hacer todos los últimos ataques. Bueno, la siguiente semana probablemente haga unos mayores puntos. Pues al Drifling yo les tendré que dar más... Más, este... Puntos para que llegue a X. Ahora sí. Vamos al siguiente, ¿ok? 1.050 puntos. Bueno, sí. 1.050 puntos en este... Ahora sí. Vamos al siguiente. En el siguiente estoy utilizando Garchomp, Starmy y Palosand. Bueno, ya saben que cuando utilizan Palosand y Garchomp son un buen team. Pues con el tema de la Tormenta Arena, ayuda bastante a la recuperación de... Digamos así, de estamina. Más ataque, más ataque ahí. Y que aparte pues, este... Con Tormenta Arena pues, va a aumentar más este... El daño por golpe que va a hacer el Garchomp. Ahorita vamos a ver. Primero hay que subirnos todo, busquearnos al Garchomp. Ok, ok. Inmunidad en la arena que tenemos. Y aparte ahí está. Que más la... La arena nos va a aumentar velocidad. Ok. Mayor velocidad para el Garchomp. Y aparte que le está terminado más evasión y que por golpe se vaya curando. O sea que está... En ese momento está malísimo el Garchomp. Y ese Garchomp está subido full terremoto. Así que... 1872 para ese Garchomp. Ya, ahí está. Starmy. Trata de hacerlo retroceder. Terremoto. Full terremoto. Y aparte que nos da más crítico... Potente. Me parece que crítico potente no lo tenía ese Garchomp. A ver, sí. Crítico potente. Pero no es de la galleta. Era más crítico. Que es un gartzoso. Ahora. Ahí es. Poquísimo acumularías. Nada más hacerlo retroceder. Nada más al MAC. Full terremoto. Full terremoto. Me quisiera que ese peso no sea... Será que atacaría demasiado duro. Ahí tuve una equivocación porque no debes decir cuchillas y no debes decir terremoto para que le pueda dejar más Lo único que hice fue ya para poder llegar más rápido a su movimiento de X Pero en realidad sí le pude haber tirado terremoto porque en realidad sí me alcanzaba todo eso 4.635 y un terremoto más Ok estamos, pum, 4.190, ok, ahí hicimos el Garchon, bastante bueno En los siguientes combates estoy yendo con Alakazam, con un Mio y con un Stilix De ahí Charizard, de ahí Suana y un 950 puntos y seguimos adelante Ok vamos a llegar a los, lo importante es que seguimos los 4200 puntos, pues 4200 puntos es lo que se necesitan para tu Sith Lo necesitas sacar, o sea de 4200 puntos es lo mínimo que deberías sacar Y de ahí para adelante pues ya estamos Entonces tenemos ahí lo que vamos a, a Stilix Aumentarnos el ataque especial, ataque especial, ataque especial, bloqueamos el crítico, bloqueamos la característica de match Para nuestro equipo, y eso es lo que vamos a utilizar es que ese Mio tiene, o sea Está subido el tema del psíquico Así que cada, cada movimiento psíquico y cada movimiento copy pues va a doler bastante Mira 5184, esta vez me estoy yendo por los que están al costado ¿Por qué me estoy yendo por los que están al costado? Porque ese Conkeldor tiene avalancha y más adelante me fastidia demasiado Entonces por lo menos tengo que bajarme a Conkeldor porque se vuelve recontra feo después Ya ves, nada más queda, ahora tendría que irme de frente por el match Aumento a la defensa, ataques físicos bajan Aumento a la defensa, ataques físicos bajan Aumento a la psíquica ahí Y ese es el movimiento cómplice Va a bajarle 10.201, bastante daño Pues aparte que la Lakazam le ha dado pues Bueno ya se va a caer el Steelix, que va a aguantar más Ya no va a aguantar tanto la verdad 2136 y luego irme de frente por el Ariyama 213715 y lo último pues es Y hasta 2631 Ahora el siguiente combate es con Charizard, Swanna y Age Slash Ahí está, tenemos a Charizard, Age Slash, Swanna Y aquí solo traigo Charizard porque mis Pokémon de tipo lucha son bien bajos, pero no le iban a hacer frente la verdad acá, así que aquí me lo aseguré con Charizard Entonces aquí voy de frente nada más al handball 3.070, 3.070 y así, así es aquí y además Y ahí viene mega handball, pues sí, eso les va a desaparecer con pulso hombro, déjame ver No, el tema es el Charizard, no va a aguantar tanto Ah, a nivel de un entrenador, y creo que con eso va a estar la para Zaguayar Sí, se fue el handball, ni que daría aún no les preparó, es como onda y no se desaparece En el último combate es contra Lance, que estoy utilizando solo un Pidgeot, un Wissing y un Cerperial. En realidad el último es contra un tipo agua, pero como los tipos de agua que tengo ya los usé, quiero estar mi Blastoise. Y voy a utilizar otro más, pero el Polion Prousto no lo tengo tan al máximo. Y voy a utilizar el Blastoise de huevo, pero el Blastoise de huevo no tenía tanto potencial como para poder ganarlo. Así que todos los puntos los he sacado en la primera, segunda, tercera, cuarta ronda, ya llevo a 3.800 puntos ahorita. Y ahorita necesitaré solo unos 4.200 puntos y listo. Puedo hacer de 4.200 puntos adelante, ok? Es una de las primeras pruebas que he hecho y la siguiente probablemente haga más puntos. Llega a 7.500, probable que llegue a 7.500. Vamos a meterle un ataque especial, y el único que tiene que hacer ataque es el Pidgeot, pero por parte de Wissing tiene que ganarlo. Listo, ahora si vemos con... Ok, vamos con el Pidgeot, Wissing tiene que ganarlo. Ok, vamos con el Pidgeot, Wissing tiene que ganarlo. Listo, lo que vamos a utilizar acá es Pulver Naval, porque ya le hemos costeado el tema del ataque especial, hemos utilizado el tema de la evasión, y el ataque especial con la parte de Cerperio, que se encuentra a la derecha. Y aparte que si nos van a atacar, pues nos va a caer el tema del Veneno, se van a caer. Listo. Y bastante aguanta ese Charizard, o sea, siendo... Siendo un Vendaval demasiado fuerte, eh. 1.502. Miren, ves cuánto están 706, y se va a recuperar... 1.357, pero con el Veneno baja. También... 2.553. 1.56, 543, y le voy a subir 1.357. Ahora lo único que me queda es nada más un Vendaval más, y el movimiento compi. Ahí pudo haberme atacado, pero... se escondió. Ahí solo quedó nadie afilado, a ver si cae. Listo. Y ahí quedan pues esos 4... Ahí vemos cuántos puntos hemos sacado. Y hemos sacado 4200 puntos muchachos, y eso es todo por ahora. Muchas gracias por haberme visto, si te has quedado hasta estar al lado, ponle like, deja tu like, y... Nada. Suscríbete si quieres seguir viendo más videos de Pokémon Master, y otros videos de Pokémon relacionados. Y nada, ya nos vemos también en el canal de Facebook, que ahora sí le estaré dando más cariño a ese canal. Nos vemos muchachos, gracias. Un saludo. Un saludo. Sí, claro. Gracias por ver el video.